Esta es una transmisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Ciudadanas y ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, hermanos de América Latina y el mundo, hemos convocado esta cadena nacional de radio y televisión por instrucciones del ciudadano vicepresidente ejecutivo de la República, Nicolás Maduro Moros, con la intención de leer el siguiente comunicado. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela cumple con el deber de informar al pueblo venezolano sobre la evolución clínica del presidente Hugo Chávez, tras la intervención quirúrgica practicada en La Habana, Cuba, el pasado 11 de diciembre. El comandante Chávez continúa cumpliendo con rigurosidad el reposo absoluto ordenado por el equipo médico tratante. El paciente experimenta una ligera mejoría de su condición con una tendencia progresiva. El presidente se mantiene en comunicación con sus familiares más allegados. Ha estado analizando los resultados electorales del 16 de diciembre y está permanentemente informado acerca de la situación política, económica y social del país. Está especialmente complacido con el cumplimiento de la meta de 200.000 viviendas construidas este año por la Gran Misión Vivienda Venezuela. El comandante Chávez ha ordenado transmitir a todas las venezolanas y venezolanos sus deseos de una feliz Navidad, especialmente para las niñas y niños herederos de la patria nueva en construcción. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela invita al pueblo venezolano a celebrar esta festividad en armonía y hermandad, con fe y optimismo en el futuro de la patria y unidos todos en oración por la salud del comandante Chávez. ¡Feliz Navidad! ¡Que viva Chávez! Caracas, 24 de diciembre del 2012. Esta fue una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!